Música Los aplausos del público Felicidad total, alegría pura Es más grande que llevar sobre sus sendos esta tradición antioquilista Su mamá, dígale que prende el televisor Y damosle otra vuelta, otra vuelta Permanecer en la gravedad Vamos a darle fuerza para que la levante Medellín estéreo Música Música Música